aquí en un nuevo vídeo jugando con un amigo mío de venezuela vamos a jugar a las escondidas él está grabando en su canal y yo en el mío su canal es jesús gm aquí voy a poner una imagen cuando lo edite aquí él andaba anda presentándose den like ok quien cuenta quien cuenta tú cuentas ok cuenta hasta el 50 que en casi todo solo en las casas se vale déjame creo mi casa ok amigos vamos a tener más rápido hasta el 50 o que voy a hacer un corte para si estoy listo segurísimo nunca me vas a encontrar voy a ver las cámaras hay nadie por aquí nadie por acá estoy yendo por las cámaras si me hice una casa no ya te vi te veo es difícil está medio difícil son éstas son éstas ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Tengo miedo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sigo teniendo miedo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te acabo de ir por una cámara, creo. ¿Cuál es una pista? ¿Una pista? Este... Una pista... Que estuviste a punto de encontrarme una vez. O sea, casi me encontrabas en una de esas. A ver, deja a Chico por las cámaras. ¡Uy! Te acabo de ver por la cámara. Ahora, ¿dónde estarás? ¡Uy! Te veo por la cámara. ¡Uy! Andas en la entrada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Te metiste otra vez! ¿Dónde andas? ¡Uy! ¡Ya te vi! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por? Sigo teniendo... Yo sigo teniendo la skin de México. Y nada estamos... Nada, sigo teniendo la de México. ¿De nada estamos claro? Sigo teniendo la de México. ¡Mira! ¡¿Sigo una? ¡Me encontraste! ¡Sí! ¡Me encontraste! O sea, literal, tú estabas a punto de encontrarme porque en una de esas te metiste Tú te metiste así y te asomaste y te fuiste Pero yo, cuando te vi, me metí muchísimo, me metí hasta que no pudiera escapar Ok, me toca contar Sí, o sea, es mi ronda y después es la tuya Vamos a hacer un corte hasta que yo acabe de contar, amigos Ok, ¿estás listo? Sí ¿De verdad? Bueno chicos, acabo de hacer mi escondita, espero que no me encuentres Uy, pero como yo soy el dueño, no se vale a mí usar cámara No se vale a mí Porque sería hacer trampa, ¿verdad? Yo tampoco lo puedo ver No estarás aquí A ver, déjate busco A ver Te acabo de escuchar A ver A ver, ¿dónde estás? Ok, aquí no anda Aquí tampoco Veamos por acá Por acá tampoco Ah, me trae Escribiré Fortnite Escribiré Fortnite Chamba Free Uuuu Te encontré Te encontré Y... Hola Soy Dono Fornite Denle like y suscríbanse Aquí estoy con mi amigo Y aquí terminó nuestro video Tal vez el de mi amigo dure mucho más Así que vayan a ver su canal para acabar de ver el video Bye Bye